Muchas gracias a todos por compartir este espacio con nosotros, somos Fogaco. Muchas gracias a Jero, muchas gracias a Miguel, muchas gracias a Soraya y a todos ustedes por escucharnos y permitirnos llegar a sus casas. Y ya no importa nada. Un, dos, tres, y... Esa mesa está vacía, la copa rueda sobre tus pies, el tiempo de haga empuja el filo, el cuerpo engaña y vos también, quieren sacarte de las casillas, de que estas hechas van a aguantar. Complicadamente, demente, no queda otra, vas a escapar. Ya no importa nada. Ya no importa qué va a pasar. Ya no importa nada. Ya no importa qué hay que dejar. Ya no importa nada. Ya no importa qué va a pasar. Ya no importa nada. Ya no importa, hay que escapar. Ya no importa. Ya no importa. Ya no importa. Las despedidas ya no importa que hay que dejar Solo importan esas marijas y en la mañana tomar el tren Para ver si esta vez puede ser Ya no importa nada, ya no importa que va a pasar Ya no importa nada, ya no importa que hay que dejar Ya no importa nada, ya no importa que va a pasar Ya no importa nada, ya no importa que hay que escapar Chau, nos vemos, gracias, no importa nada, salud Muchas gracias a todos por ver este especial A la gente que vino, que se acercó, muchas gracias también No, me muero Dedicado a los patos ¿Cuántos somos? Son 8, más gente que la que llevamos a General Rodríguez Muchas gracias a todos por compartir este espacio hermoso de música Que tienen para todos ustedes los chicos de Me Dice Canción Jero, Miguel, Soraya y este espacio hermoso Así que por mucho más Me Dice Canción Somos Pobacos y gracias por tanto Inicio No me descansen en el tema, eh, me lo descansen en el tema Gracias, loco Gracias, gracias Un burro está sacado Un burro está sacado ¿Qué? Gracias por ver el video.